Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para Backshot Roulette El creador del juego ha lanzado el juego de manera oficial en Steam con una versión nueva en la que ha añadido nuevos objetos y nuevas dificultades, en la forma en la que en el de doble o nada al parecer ha mejorado la inteligencia de la máquina contra la que nos enfrentamos Así que va a ser difícil Tengo ganas de volver a este juego Vamos a volver, le damos a empezar porque lo he puesto en español Espero que no se inventen las cosas porque es importante entender sobre todo los nuevos objetos qué es lo que van a hacer Así que espero que la traducción no sea de Google Traductor Vale, no me está saliendo lo de tomarme las pastillas Entiendo que es que primero tengo que completar el juego para hacer el doble o nada Porque si no me equivoco los objetos nuevos son en doble o nada también no sé si hay objetos nuevos en el modo normal Por favor, firma la renuncia Vale ¡Bum! Firmado Pero no está mal porque así refrescamos un poco de qué va la vaina Repartidor La gracia es Vale, dos con nada Una cargada, dos balas de fogueo La gracia es Empieza él Ah, vale, me está explicando de qué va la vaina Porque a ver Técnicamente Steam Es la primera vez que arranco el juego en Steam Disparate con una bala de fogueo Hace que el repartidor se salte su turno Bueno, a ver Es lo mismo que ya sabíamos Técnicamente tiene más sentido que me dispara a mí mismo Ha salido mal Pero tenía más sentido Porque había dos opciones Ten mucho cuidado ahora Había más opciones de que Eh... No hubiera nada Vale, ahora él no sirve de nada Haga lo que haga Ok A ver, técnicamente se puede volver a disparar Él lo sabe y yo lo sé Vale Ahora hay tres cargadas Dos de fogueo Perfecto Empieza él Ah, no, vale Las va a cargar Si yo lo hubiera hecho Ah, no me dan objetos O esto es full tutorial Vaya O sea, es que estoy teniendo la peor suerte posible Estoy haciendo lo que estadísticamente yo creo que es más lógico hacer Pero estoy teniendo mala suerte O sea, esto... O sea, va a disparar a sí mismo Bueno Gracias, compañero No tenía ningún sentido que él se disparase Me toca a mí Le voy a disparar a él Cien por cien Al repartidor ¡Bum! Me hemos ganado Pero porque él es idiota No por otro motivo No tenía ningún sentido Que me disparase... Que se disparase a él mismo Porque era 50-50 en ese momento Había dos cargadas Dos descargadas Entonces... ¿Para qué jugártela, no? Bueno, a ver Tiene cierto sentido, supongo Hagamos que esto sea un poco más interesante Ahora hay objetos Ahora hay objetos Dos objetos para los dos Más objetos antes de cada recarga La lata Y las esposas Vale Los objetos nuevos empiezan en el doble o nada Vale, 50-50 Una bala de cargada, una bala de fogueo A ver, pues fácil y sencillo Le voy a encadenar Y le disparo Porque si me la salto Vale Y ahora no pasa nada Porque ahora puedo... Puedo dispararme a mí mismo Porque está descargada La cuestión es que, claro Ahora pasa una cosa Él también Como está desencadenado Me van a dejar aún así Que empiece yo Vale, más cadenas General of the ability Enter name god Eso ya me salió una vez No lo he podido leer bien O sea, pero supongo que es como que Dos balas cargadas Dos balas de fogueo Como que Dios ya estuvo aquí O algo así A ver, voy a volver a encadenarle Vale Y me la juego Le disparo Guau Él tiene buenos objetos Vaya Ya verás tú Le voy a volver a disparar Ya verás tú Que va a estar otra vez descargada Como hagan eso es que me la están liando Vale 50-50 Lo que pasa es que ahora queda Una bala cargada y una descargada No puedo hacer nada Le va a tocar a él Se puede fumar un pitillo Para recargar vida Bueno, vamos a hacer una explicación Porque, claro, estoy hablando Como que todos habéis visto En los anteriores vídeos Las cadenas le impiden Le saltan un turno Por así decirlo O sea, me acaba de esposar Me ha esposado Saltan un turno Vale, es idiota Acaba de beber una cerveza La cerveza lo que hace es Que puedas vaciar Lo que está cargado En la pistola Y lo ha usado Cuando quedaba Uno cargado y uno descargado Y ha vaciado El que estaba cargado O sea, esto tiene sentido Pero muy poco O sea, realmente Todas estas cervezas No me sirven demasiado Puedo asegurar el tiro Hay tres cargados Dos descargados El machete Los que tiene ahí Que son esos cuchillos plegados Lo que hacen es que Cortas el cañón Y cuando disparas con eso Hace el doble de daño Luego una cosa Que no nos ha salido todavía Ni a él ni a mí Es una lupa Y te permite ver Cómo va a ser el siguiente disparo Luego también están los cigarros Que creo que ya he usado unos O son los de antes Y lo que hacen es recuperarte Uno de vida A ver Hay cinco cartuchos En realidad Puedo asegurarme Mira, mirad lo que voy a hacer Voy a asegurarme Vale Si estaba cargado Cargado Holy shit Descargado Voy a asegurar el último tiro Está cargado El último tiro está cargado Así que se lo voy a disparar a él Pumba Tona cara La cosa es que él tiene Muchos mejores objetos que yo Porque estas cervezas Son una castaña Es mucho mejor Los machetes y todo eso Lo que pasa es que Puedo jugar con la ventaja Bien Esta es la lupa Que os decía Puedo jugar con la ventaja Tres balas cargadas Tres balas cargadas Dos, tres balas de fogger Vale Puedo jugar con la ventaja De que Vale, está cargada Pues lo que voy a hacer Va a ser Me dan ganas de esposarle Para intentar pegarle Dos pepazos Porque si no Se va a recuperar vidas Con los cigarrillos Así que Vamos a intentarlo Y es que como empiece Él a usar cosas Él tiene mejores objetos Que yo Así que Me interesa finiquitarlo Vamos a intentarlo Esto es Es un 50-50 ¡Aaah! Que mala suerte Nada Ahora se va a curar Encima tiene dos paquetes De tabaco Igual ahora pierdo, eh Se va a recuperar dos de vida O sea Ahora tiene muchísimos Mejores objetos que yo Porque me han salido 80 cervezas Que es completamente inútil Vale No tiene ningún sentido Que haga esto Vale, me acaba de descargar Ahora quedan Ah Dos cargados Uno descargado No estoy seguro La verdad No me acuerdo Vale Ahora me ha quitado Con este tiro Me ha quitado dos Es que Tiene muchos mejores objetos Que yo O sea Lo de que me hayan salido Cuatro cervezas seguidas O sea No tiene ningún sentido La cosa es que Ahora me la lío Ahora la única manera Que tengo de sobrevivir Es dispararme a mí Creo Porque Si está descargado Puedo volver a disparar Y le disparo a él Pero como le disparase a él Y estuviera descargado Le tocaba dispararme a mí Y se había asegurado Que tenía una bala Y entonces me la podía pegar doble Así que no me quedaba más remedio Que dispararme a mí mismo Porque si me disparo a mí mismo Me quito una Y si no me dispara Y si no me ha dado daño Me salto el turno Y le puedo disparar a él ¿Sabéis lo que quiero decir? ¡Oh! Que había dos descargadas No me acordaba He perdido ¡Ah no! ¡Oh shit! Menos mal No me acordaba Solo quedaban descargadas Me he intentado hacer el 5 hate Y soy su normal Pero bueno La explicación que he hecho Era porque pensaba Que quedaban una cargada Y una descargada Vale Ahora mismo hay cinco cargadas Dos descargadas O sea Es un Merry Christmas Vale Nos fumamos el pitillo Recuperamos una de vida Pero tengo las de perder Y no me queda Y vamos No me queda más remedio Que dispararle a él Porque o sea Hay cinco cargadas Vas que ahora Él se va a recuperar Vale Va a vaciar una Ha descargado una Ahora quedan Tres y dos O sea Tres cargadas Dos descargadas Estamos igual Pero él tiene Un objeto Que es mejor Lo que pasa es que Técnicamente Creo que ahora No están malas opciones De que me salga una Que no tenga nada Ah pero es que Él no falla nunca Nada Estoy muerto O sea es que Ten mucho cuidado ahora Estoy muerto O sea se acabó Es imposible Es imposible A no ser que él empiece a hacer El idiota Que es algo que puede hacer Pero es que Esto es lo que me da rabia Porque esto no es una cuestión De que él haya jugado mejor que yo Es una cuestión De que él ha tenido Muchísima más suerte que yo Yo he tenido muy mala suerte En general Ahora no me acuerdo Cuántas quedan Creo que quedan Me la voy a jugar Me la voy a vaciar La que queda Para que se acabe Lo antes posible La ronda Vale Era una descargada Me la juego a dispararle Creo que la que queda Está Descargada Pero no estoy seguro Es que no me acuerdo Oh Se ha acabado Wow wow La cerveza nos ha salvado la vida No A no me das más cervezas Por hablar Vale 5 cargadas 2 de fogueo Bueno Puedo ganar Porque como le toque a él Entre que tiene la lupa Y tiene el paquete de tabaco Estoy perdido Así que hay que hacer un todo nada Está cargada He ganado Oh shit Sayonara Boom Creo que esta era la última ya Cada de gana No era la última Queda una más Por fin llegamos al duelo final Holy shit Se acabaron los desfibriladores Se acabaron las transfusiones de sangre Ahora tú y yo bailaremos Al borde de la vida y la muerte Vamos Cortan los cables Vale Se reinicia Objetos 4 objetos Para los dos Ahora hay que tener cuidado Y usar los objetos Porque Se acumulan O sea Se te van a acumular Si no Vale Tenemos 6 vidas Una cargada Dos descargadas Me la voy a jugar Podría haber usado la cerveza En realidad Vale Es más Puedo hacerlo Para pegarle un doble cañonazo Voy a ver Si quito una descargada Le meto un doble pepazo Ah vale No he fallado Bueno pues me disparo a mi mismo No pasa nada Porque digo Si quito la descargada Corto Con el machete Y le pego un doble Un doble pepazo Pero no pasa nada Sin prisa pero sin pausa Vale Ahora puedo asegurar disparos 4 y 4 O sea es 50 y 50 Literalmente Vamos a usar los objetos Porque veis Que ya se están acumulando Vale Le vamos a pegar un doble pepazo Y es más Le voy a pegar un doble pepazo Y le voy a encadenar Vale Estupendo 2 menos Vale Ahora quedan 2 Es que no sé si Eran 4 Estaban 4 y 4 O sea quedan un huevo todavía Vale Está cargada Así que otro doble pepazo Que se lleva Boom Vale Ahora se puede recuperar Uno de vida Porque tiene un paquete De tabaco Pero solo se puede recuperar Uno Lo que pasa es que Me puede encadenar Bastante Porque tiene 2 cadenas O sea Tiene muy buenos objetos Pero yo no me puedo quejar ¿Todo listo? Yo también tenía buenos objetos Ostras ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha hecho eso? No lo recuerdo ¿Es porque ya no me muestran Ya no me van a mostrar Lo que él tiene o qué? Tienes que memorizar Cuántas vidas tiene A él le quedan 3 A mí me quedan 6 Muy interesante Vale Entiendo que eso es que hay balas Me va a pegar un doble pepazo Es que en realidad Ahora me puede matar Que es lo fuerte Me puede matar Del tirón Con los objetos que tiene Yo creo que me puede matar Prácticamente Bueno no Porque creo que Voy a poder tener Un intervalo para fumar Muy interesante Entiendo que estaba vacía Claro la cosa es Ah vale Simplemente lo vuelvo a tocar Vale Muy interesante Vaya Pues Creo que literalmente Ahora solamente queda Un disparo En la recámara Un disparo en la recámara Y Tres Vacíos Tres de fogueo Me toca Vale yo estoy a 2 De vida también Pero Lo que no sé es si me puedo recuperar No sé si esto funciona Y me recupera O sea Aunque no aparezca en pantalla Se me recuperan Voy a tirarme una a mí Porque es que ahora mismo Hay tres descargadas Y ahora Aún así Lo lógico Es que me vuelva a disparar A mí Lo voy a hacer Vale Y ahora es 50-50 Queda una descargada Y una cargada Así que Me la voy a jugar Y le voy a disparar ¡Ah! Qué suerte ¡Oh! Madre mía Me invento las cuentas Como yo quiero Claro Eran 4 y 4 Soy idiota Eran 4 y 4 Y él me ha pegado 2 Y yo le he pegado 2 O sea que es que soy idiota No sé si Me puedo seguir recuperando la vida No estoy seguro Vale 3 y 2 A ver yo qué sé Yo pues acaso Técnicamente ahora estoy en 5 Y técnicamente ahora estoy en 6 No sé si afecta No sé si no afecta La verdad Vale Está cargada Creo que le queda una vida ¿Le he ganado? ¡He ganado! Yo aquí haciéndome mis Mis pajas mentales Y he ganado Los dólares Pero la gracia es el doble o nada Que es a lo que vamos a ir ahora Que es donde están los nuevos objetos Y donde han mejorado la inteligencia del muñeco Pero a ver Estaba bien O sea el juego en teoría Lo ha cambiado Lo ha 70k beat the game Se me han dado el logro Es que ahora ha salido Es el lanzamiento oficial Es la versión nueva del juego Vale Lo hemos completado la primera Lo cual no está mal Vale Las pastillas En el baño Aquí está Pero esto lo han cambiado Yo creo Ahora está más caótico ¿Quieres tomar las pastillas? Puede afectar a tu capacidad Para conducir Sí Consume The double or nothing belts Vale Ahí estamos Doble o nada Cuando juegas al doble o nada No está el tío de la barandilla Vale Por favor Firma la renuncia La cosa es No recuerdo Cuando jugabas el doble o nada Directamente ya empezabas El doble o nada No me acuerdo Vale Este objeto es nuevo Este objeto es nuevo What Esto es nuevo Me han dado 5 objetos Por la cara Y él tiene algo también Que no reconozco 4 2 y 2 Vale Ahí 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 Vale Vale Robas un objeto Y lo usas de inmediato ¿Esto qué hace? Ah es que no puedo ver Qué es lo que hace Cambia la polaridad Del cartucho Que hay en la recámara Anda Probabilidad del 40% De recuperar dos cargas El caso contrario Pierdes una carga Pero qué Qué zurullo Es eso Le puedo robar Un objeto directamente Y lo utilizo Pues se lo voy a robar Por la cara ¿Pero puedo elegir Qué objeto robo? Vale ¿Qué es esto? Teléfono de prepao Una voz misteriosa De información sobre el futuro A ver Es el objeto nuevo Hay que Oh no me han dejado Por tardar en pensármelo Oye eso está feo Quería coger el teléfono de prepago Bueno No pasa nada Ya habrá más ocasiones Toma Para que vuelvas Creo que era 3 y 2 No O sea que eras 50-50 Técnicamente Pues para adelante Pero no me ha gustado Que por tardar un poco Quería leer el nuevo objeto Iba a cogerlo Para escuchar Porque tengo curiosidad Eso Mira Se la va a jugar La pirula Ha palmado una vida Se la ha jugado Y ha palmado una vida En realidad Es mala opción Porque estaba claro Que ahora que gastes un cartucho Estaba claro Que no es bueno Wow ¿Te la juegas? Ahora es 50-50 Vale Ahora sabe 100% Que el que queda Está cargado Ah no What? Soy yo idiota Era 2 y 2 Es que no me fijo bien Vale Podemos llamar Porque además Vamos a ganarle ya O sea 2 y 2 Vamos a ganarle ya Además Con un poco de suerte Me sale uno descargado Y puedo A ver Vamos a probar el teléfono Luego Cuarto cartucho Va la cargada Oh Como mola eso Cuarto cartucho Va la cargada Cuarto cartucho Va la cargada Vale Está descargado Pero Puedo cambiar la polaridad Ahora está cargado En teoría Así que adiós Oye Están muy bien Los nuevos objetos Le dan mucha vidilla Me ha gustado Me ha gustado Cada de gana Es que es la primera ronda Solo Ahora nos queda La segunda ronda Vale Vale Podemos robar un objeto Esta vez vamos a hacerlo bien Podemos cambiar la polaridad Me han dado menos objetos Esta vez 2 y 2 Vale Ni me lo pienso Le voy a robar el objeto Porque si no me va a robar el a mí Un objeto bueno Mis objetos son buenos Los suyos son un zurullo El único que merece la pena Ah No me dejan robarle el robador Vale He quitado la polaridad De un cartucho Como me va a robar algo Bueno Venga Me la juego Me disparo a mi mismo Bien Ahora es 50-50 Voy a disparar a él Porque no A ver Está claro que me va a pegar un pepazo Por un lado tiene sentido Porque lo he pensado Digo Si no lo voy a usar rapidísimo El objeto de robarle un objeto Porque si no sería absurdo En cuanto te sale Vas y le robas su objeto Y entonces pues ya Se la empiezas a liar Vale Tres y tres Vamos a fumar Vale Le voy a robar Una lupa Cargado Perfecto crack Y te voy a robar Igual me debería haber esperado Y haber usado el mío Un machetaco Porque me va a robar mi machete Es que en realidad Igual es un poco absurdo Pero bueno Le obligo a que tenga que robármelo ¡Pumba! ¡Pumba! Tu turno Le encanta usar la birra Cuando no tiene sentido ¿Ves? No tiene sentido Y se la va a jugar Ojalá le dé un parraque ¡Vaya! 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 Interesante Estará descargado ¿No? Es que además Me va a robar un objeto ¡Rata! ¿Qué me ha robado? ¡Au! Estaba descargado Pero él ha cambiado La polaridad Creo que eran dos y dos ¿No? O soy yo idiota O sea que creo que ahora mismo Este está descargado Si no O sea daba igual en realidad Porque es el último Ah no es el último ¿Cuántos disparos eran? Ay soy idiota No me acuerdo De cuántos disparos eran Soy idiota Por reírme de él Vale estaba descargado Me la juego y le disparo Es que no recuerdo cuántos eran Si me hubiera acordado Ese probablemente Porque este va a ser el último ¿No? Eran tres y tres Eran tres y tres O sea sabía que Tenía que saber que este estaba descargado Por reírme tanto Y no prestar atención ¡Wow! ¡Wow! Vale Tres y dos El problema es O sea Me la voy a jugar Me voy a pegar Me voy a pegar dos pepazos Ya verás Ya verás Ya verás Que le voy a pegar Ahora es un 50-50 En realidad O sea Ya verás que le voy a pegar Dos pepazos Y van a fallar los dos Vale Vale Si hubiera sido listo Y me hubiera acordado De lo que me tenía que acordar En la anterior ronda Estaría muerto Porque le hubiera metido un pepazo doble Y ahora estaría a cero de vida Muy interesante O sea Ahora mismo es un 50-50 Vale Pero es idiota En vez de dispararse a sí mismo Está cambiando la polaridad Au Porque me va a pegar dos tiros Y me va a robar un objeto Me va a robar Oh He muerto creo Holy shit Se ha vuelto listo Pero esto es culpa mía Es culpa mía Porque podíamos haber ganado Es culpa mía O sea Es culpa mía Pues teníamos que haber ganado Si hubiera Si me hubiera memorizado Ten mucho cuidado ahora Si hubiera memorizado Lo que tenía que memorizar Ahora estaría Ahora estaría el muerto Y Y estaríamos en la siguiente ronda Pero soy idiota Y ahora Ahora obviamente estoy muerto Porque o está cargada Y me mata O está descargada Y puede saltarse el turno Está claro Y ahora me dispara Y ya está Es más listo Si que es más listo Podemos volver a intentarlo Directamente Vale Es mucho más listo Es mucho más listo Y yo he sido muy tonto Porque podíamos haber ganado Vamos a hacerlo bien A ver También La liada del principio Del primer objeto Que no me han dejado robárselo Ha sido un poco sucio Pero a ver Es la primera vez que jugamos En este modo nuevo Así que A ver Vamos a Ahora ya estamos Ya sabemos cuáles son las cosas Que podemos hacer Y cuáles son las que no Primera ronda Y vamos a memorizar bien Las balas Es muy importante No hay que ser cabezón Vale Dos objetos Tres y tres Vale No voy a ser idiota Tres y tres No es tan difícil Tres y tres Le voy a robar Directamente Vale Le robamos Las esposas Le disparo a él Porque es que no O sea Es un 50-50 Ahora técnicamente Hay más posibilidades De que la bala Este descargada Así que lo lógico Sería dispararme a mí Por hacerme el listo A ver Es lo lógico Entre comillas No sé hasta qué punto La posibilidad real Ahí Es que es mejor Aún así Dispararle a él Porque ¿Qué pasa? Imagínate Consigo Salvarme Dispararme a mí mismo Ahora esta va a estar vacía Seguro Oh shit O sea Estaban las tres Cargadas Seguidas Bueno pues Fuma ¿Quién fuma? El Puma A ver Le voy a disparar a él Porque es indistinto Como siempre que se reinicia La ronda Creo que las tres Están descargadas Pero Como siempre que se reinicia La ronda Empiezo yo Me da igual Prefería asegurarme Porque Digo No voy a ser No Ya me ha jugado Mi memoria Pero ves Me acordaba bien O sea Quedaban las tres Descargadas Machete Virruski Lupa Vale Tres y cuatro Tres y cuatro Vale Vamos a descargar una Una descargada Vale Vamos a ver Que hay Ahora hay tres y tres Vale Tres y tres Y con esta Hay dos y tres Dos y tres Probablemente se va a tomar la pirula Ahora depende mucho El hecho de que tenga suerte o no Como tenga mala suerte Automáticamente gano Obviamente Porque le quita una vida Dos y tres ¿Se la va a jugar? No No se la va a jugar Dos y tres Ahora es Dos y dos Se la va a jugar A cincuenta Cincuenta Dos y dos Ahora hay uno y dos Uno y dos Es lo que te digo Paso Ahora es uno y uno Claro porque uno se lo ha saltado Ahora es fifty Fifty Vale Me toca He ganado He ganado He ganado He ganado Los objetos nuevos Han tocado en esta ronda Vale a ver que nos toca Esposas Móvil Oh Vamos, lo voy a usar todo Cuatro y cuatro Esposas Vamos a llamar Cuatro y cuatro Sexto cartucho, bala de fogueo Sexto O sea, os vais a acordar vosotros Porque yo creo que yo no Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Vale, tres y cuatro Tres y cuatro Me la juego Muy bien Última ronda Estoy tenso, eh Machete, machete Robo Esposas Tres vidas Fifty-fifty Pues Ni me lo pienso, crack Esposo Y te voy a meter dos dobles pepazos Le voy a robar sus machetes Que en realidad Au Iba a decir, si esta la acierto Es fifty-fifty Ah no, claro Si es que es fifty-fifty O sea, soy idiota O sea Iba a decir, si la primera la acierto Me ahorraba usar el segundo machete Pero claro, me lo ahorraba cien por cien Porque esta vacío Vale Lo bueno es que ahora se reinicia la ronda Porque tiene que recargar Así que me van a dar objetos nuevos La cosa es intentar que el disparo que me queda Sea clave Vale, se reinicia ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? Una lupita Bueno, esto no está mal No, no quiero esto Vale Dos y dos Tiene una lupa A ver esposas Lo primero Dos y dos A ver el móvil que se cuenta Segundo cartucho Va la cargada Vale, no pasa nada Entonces Ahora sí No me la voy a jugar Vamos a jugar al máximo De nuestras posibilidades De todas maneras sabemos Que el segundo Es una bala asegurada Vale, el primero está descargado Es que me iba a disparar En la jeta Pero digo No lo voy a hacer Por si acaso No tengo que pegarle Doble pepazo Pero realmente da igual Porque técnicamente Esto es la última ¡Pum! ¡Al hoyo! Vale La cosa es que Ahora es cuando me ofrecen El doble o nada Doble o nada Sí Uff Uff Oh, shit Los objetos se mantienen No pensaba que se fueran a mantener Dos vidas Cuatro y tres Oh, shit Cuatro y tres Cargado Pues ya está Primera ronda superada ¿No? ¿Nos van a quitar los objetos? O sea, van a seguir acumulando Vale, es la primera ronda Solo Nos queda la segunda ronda Y la tercera Del doble o nada Vale, vale Se reinician los objetos Por un lado Casi prefería que no Porque es que yo ya estaba Chetadísimo No me des más cervezas Un móvil, vale Tres Vale, tres y cuatro 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 Yo qué sé Voy a empezar a aligerar Ahora es fifty-fifty Voy a jugármela Tres y cuatro Oh, shit Tres y cuatro Ahora es Dos y tres Pero le quiero quitar esto O sea, no quiero que me meta Un doble pepazo Dos y tres Me la juego Le voy a disparar a él Obviamente Dos y tres Cuando era fifty-fifty Tenía que haber probado Dispararle a él Vale, ahora es fifty-fifty Otra vez Ahora es dos y dos Quedan dos cartuchos El quinto Que es el que queda El que toca ahora Ah, no, no es el quinto ahora Ese era el quinto Yo creo Esto está cargado Cien por cien Yo creo Y creo que queda otra bala cargada ¿Puede ser? Voy a acabar en desventaja yo Porque me va a pegar un pepazo ahora No voy a hacer nada con esto Lo que he hecho mal Yo creo es Cuando estaba en cincuenta-cincuenta No haber probado Dispararle a él Y haber bebido De la cerveza Tenía que haberle disparado a él Eso ha sido una cagada Por mi parte Espero que no me cueste la partida Vale Cuatro Y cuatro Es un cincuenta-cincuenta Así que Le voy a robar el machete Cien por cien Cuatro Cuatro Es fifty-fifty Si esto no acierto He perdido Probablemente He perdido Probablemente Ahora es tres Cuatro Tres O sea, cuatro cargadas Tres descargadas Tres y tres Fifty-fifty Se la juego Qué suerte Tres y dos Y ahora me voy a disparar Tres y uno Dos y uno Ahora mismo Dos y uno Dos cargadas Una que no Está claro que me va a disparar Dos y uno Ahora es dos cero Pues entonces puedo Quitar una cargada Para que él no me pueda disparar a la vuelta Y le disparo con la última bala Wow La importancia de contar las balas Vale Última bala Última bala Se acabó Esta era la última bala Vaya Vale Nos da un poco igual Todo esto Oh Sí Te hemos ganado Y os preguntaréis ¿Por qué has ganado? Porque le voy a robar las esposas Pero esta creo que es la segunda ronda solamente Aún queda la última Vale Tiene que jugar más inteligente La he podido liar en varias ocasiones ¡Boo! ¡Al hoyo! Muere rata Vale Nos queda la última K de gana Vale Me gustan los machetes No me gustan las pirulas Yo creo que no me he tomado ninguna Tiene para robar Holy shit Dos y dos Voy a morir Tercer cartucho Va a la cargada Vale El primero puede estar Cargado o no A ver en realidad es Oh Sabíamos En realidad por estadística Sabíamos ¿no? Que el primer cartucho Tenía menos posibilidades De estar cargado ¿no? Se reducía Al saber que el tercero Si que lo estaba Ahora Mi única opción Es que Este también esté descargado Oh He muerto No me lo puedo creer Oh Bueno Voy a Tengo que conseguir ganar A este señor Ha sido Ha sido mala suerte Pero quizá Lo he calculado mal Quizá podría haberme la jugado Pero he tenido malos objetos Yo creo Vamos a por ello Vamos a por el doble o nada Lo que pasa es que tienes que volver a hacerlo todo Pero no pasa nada Vamos a hacerlo Tercera ronda de doble o nada He vuelto a llegar Me ha costado Tiempo Porque en realidad lo hemos conseguido otra vez sin A la primera Ya me he tomado unas pirulas He tenido suerte La primera vez no La segunda vez sí Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro No me queda más remedio Que jugármela Y a por todas Vale Me disparo a mí mismo Y ahora Técnicamente Es que él tiene mejores objetos que yo Porque Las pastillas O sea básicamente me han dado un objeto menos Las pastillas no sirven de nada Aquí Me puede matar él Bueno no puede matarme técnicamente A ver ahora queda Buah es que quedan Nada es que es muy difícil Muy interesante Puede cambiar la polaridad Aunque no es inteligente que lo hiciera Ten mucho cuidado ahora Vale Me la voy a jugar a la pastilla Después de lo que me ha costado llegar hasta aquí Me la tengo que jugar a Me la voy a jugar a dispararle Me la iba a jugar a con la pastilla Menos mal que no lo he hecho O sea En realidad ha sido rapidísimo esta última ronda Pero a ver que vamos a hacerle Doble o nada Puedo seguir Es que esto ya es un doble o nada O sea el doble o nada es infinito Vamos a hacerlo una vez más Pero claro es que si esto es infinito A ver 50-50 Vale vamos a centrarnos 50-50 ¿Qué me cuentas? Segundo cartucho Bala de fogueo Vale Pues eso quiere decir que el primero No lo es Así que le voy a robar Para pegarle un pepazo Pum Vale Puede tomarse unas pirulas La cosa es que O sea Yo creía que la última vez Cuando hice lo de doble o nada Eh Automáticamente se acabó ¿No? O se puede hacer doble o nada más de una vez Ah bueno claro Que listo Como sabe que el último está descargado Ha cambiado la polaridad Vaya Ha tenido suerte Y ha recargado Al final le ha salido más rentable que a mí Bueno La suerte No pasa nada No estoy para quejarme Que acabamos de tener muchísima suerte Hace nada Vale Nuevos objetos A ver que tenemos Móvil Cuchillo Vale Poca historia Eh 4 y 4 Vale 50-50 Vale 4 y 4 Vale Lo primero Hablamos con la centralita Segundo cartucho Bala cargada Pues sabéis que voy a hacer Que no me la voy a jugar Es 50-50 Pero para que jugárnosla Era probable que esto ocurriera Pero vamos a Vamos a asegurar El tiro Nunca mejor dicho Vale Ahora hay 3 y 3 3 y 3 Ok 3 y 3 Vacía 1 3 y 3 Ahora 3 y 2 3 y 2 Muy interesante 3 y 2 Ahora 2 y 2 Sabéis que Que hemos venido a jugar ¡Ah! ¡Oh! ¡Shit! Pues me la tengo que jugar No No, no, no De hecho no Me la tengo que jugar A dispararle a él Vale ¡Oh! Sobrevivo Por eso no hay que Tomarse pastillas Que no sabes De dónde vienen ¡Oh! Ten mucho cuidado Ahora No que lo tenga él Porque El cartucho Que queda Está descargado Pero tengo La solución ¡No! Y por eso amigos Hay que acordarse De cuántas balas Quedan Que ha de ganar Segunda ronda No sé si debería haberme metido En otro doble O nada Sinceramente Encima yo creo Que he hecho Súper poca puntuación ¡Holy shit! Que de objetos Tres vidas ¡Holy shit! Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Vale A ver Tengo una idea Que en realidad Ahora él me puede chorizar A mí un objeto No sé yo si esto ha sido Ahora es tres y cuatro No sé cómo de fight Que ha sido esto Tres y cuatro Vale a ver qué haces Crack Obviamente un pitillo Me va a robar mi pitillo Oh el móvil Bien pensado Tres y cuatro Tres y cuatro Acuérdense Tres y cuatro Vale esto es un tres y tres Pero va a cambiar la polaridad O sea es tres y tres Porque esa era una bala descargada O sea Es un cincuenta-cincuenta Ahora mismo Es un fifty-fifty Así que ante un fifty-fifty Técnicamente Cuando es un cincuenta-cincuenta Es mejor dispararte a ti Yo creo Pero No sé si No sé hasta qué punto Es mejor dispararte a ti Vale Eso quiere decir que ahora mismo Hay tres cargadas Una descargada Dos cargadas Una descargada Dos cargadas Una descargada Ahora es un fifty-fifty Así que Prefiero que te lleves el pepazo Tú a que me lo lleve yo Crack O sea no tiene ningún sentido Que me dispara a mí mismo aquí ¡Bum! Vale Vamos a por la tercera ronda Del segundo Doble o nada Recordad que estamos en el segundo doble o nada Lo que pasa es que mi puntuación Fue tan pobre en la primera ronda Porque en la última ronda De la primera ronda Se me alargó muchísimo O sea No os lo he enseñado Pero se me alargó Una barbaridad ¡Wow! Y él tiene unos objetos brutales ¡He muerto! Es 3-2 ¿no? ¿Eran 3-2? No me acuerdo Lo voy a mirar en la grabación Pero creo que he muerto Literal que he muerto Es que veis Mirad esta diferencia de objetos Mirad sus objetos Y mirad los míos O sea Tengo literalmente Un objeto que no sirve para nada Tengo que dispararle a él Es que no puedo hacer otra cosa Nada He muerto Literalmente ahora sí que he muerto Ahora quedan dos balas cargadas Una descargada Y es que me puede robar un objeto Me puede disparar hasta la muerte O sea Estoy muerto Muy interesante Como encima Este esté descargado No está descargado Estaba cargado Vale Ahora él tiene un 50-50 O sea Depende de lo que me quiera Ahora directamente estoy a voluntad del juego Oh shit Vale No he perdido Tonto de él en realidad Porque me podría haber robado el pitillo Aunque fuera solamente por fastidiarme Bueno No sé si el juego te permite hacer eso En realidad No sé si el juego te permite robarme El cigarro Aunque él no se pueda recuperar vida Vale 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 Pues que las pastillas esas son La cosa más inútil del mundo Vale No son malos objetos No son malos objetos Tres, cuatro Tres, cuatro ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Quinto cartucho Bala cargada Vale Pues sabiendo eso Y teniendo en cuenta que hay menos balas cargadas Voy a hacer algo super 5G Que es Cambiar la polaridad de los cartuchos Y dispararle dos veces Si esto no funciona Es que tengo muy mala suerte Pero ha funcionado Yes Porque básicamente estaba rotando las posibilidades Sabía que Tenía muchas más posibilidades De que fuera un cartucho descargado Y Porque Ya no más doblo nada Por favor Porque había muchos más cartuchos descargados Y luego encima Sabía que un cartucho cargado Era el quinto O sea Eran muchísimas posibilidades De que el primero y el segundo cartuchos Estuvieran descargados Y como yo podía Flipear eso Con el de cambiar la polaridad de la bala Lo que pasa es que Como he hecho tan mal apuntado O sea Para que os hagáis una idea La primera vez que he ganado He hecho como 65.000 Y esta vez que he ganado He hecho como 15.000 Entonces me ha ido doblando los 15.000 Y al final hemos llegado a 60.000 Pero muy triste Si hubiera doblado Los primeros 65.000 A luego 130.000 A luego 240.000 Flipas Hubiéramos hecho una puntuación Double your earnings Vale Me han dado 140k Me han dado el logro de Haz un doble o nada Básicamente Pero hemos hecho dos dobles o nada Aunque la puntuación sea tan triste Es por culpa de que La tercera ronda De La tercera ronda De la primera vez que he jugado No sé por qué Se me ha alargado muchísimo Teníamos muy malos objetos No me coincidía Y se ha alargado muchísimo la ronda Yo creo que por eso me han dado muy mala puntuación Pero Debo decir que Esta nueva actualización Es fantástica Este juego es Fantástico Yo creo que es Una de las grandes sorpresas Últimamente de juegos indies De terror O creepies Más bien Me parece que Dio en el clavo Fue algo muy original Y muy único Con una estética muy original Y muy única Y estos nuevos objetos Me parece que son Muy divertidos Le dan un toque más Lo hacen un poquito más complicado Y un poquito más interesante Me ha gustado muchísimo Le deseo mucha suerte A este desarrollador A Mike Klupnica Que es el que ha lanzado el juego Espero que tenga mucha suerte Con el lanzamiento Porque yo creo que se lo merece Es un juego muy interesante Y lo ha hecho muy bien ¿Qué os ha parecido? Quiero saber si os ha gustado Que volvamos a Books of the Roulette Con esta nueva actualización Yo creo que ya Hasta que no actualicen el juego muchísimo O hagan algo realmente innovador Probablemente no volvamos a jugar este juego En bastante tiempo Pero Lo he disfrutado muchísimo Me ha gustado muchísimo Así que quiero saber Qué os ha parecido a vosotros Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado ¡Chao!